¡Suscríbete al canal! 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 derecho por debajo de la hebra de al lado entonces buscan lebrita, hacen así y se introducen por el punto derecho, lo tejen y sale mi punto derecho por la hebra de al lado y luego tejemos un derecho común y corriente un derecho entrando por debajo de la hebra de al lado creo que estaba mirando fuera de la cámara así y un punto derecho lo vamos a repetir suficientemente para que no les quede ninguna duda un derecho por debajo de la hebra de al lado aquí está la hebra de al lado está la hebra así la van a ver ustedes y un punto derecho aquí llegó mi punto derecho un derecho un derecho por debajo de la hebra de al lado aquí se ve muchísimo más fácil aquí está la hebra introduzco la aguja tomo la hebra que me corresponde y está listo un derecho el derecho por la hebra de al lado en este se ve más suelto un derecho se acabó un derecho corriente un derecho por la hebra de al lado así así y así un punto derecho termine con mi borde que es en derecho estoy en el frente del trabajo entonces ahí lo voy a hacer de la siguiente manera el primer punto como siempre lo paso sin tejer y hago un punto hondo mira a eso si les queda supremamente fácil ahí si me ven un punto hondo un punto derecho uno hondo uno derecho uno hondo uno derecho así continúan para todos los puntos que tienen en su aguja cuando estén tejiendo la carrera número 3 por el derecho del trabajo voy llegando al final un derecho un derecho hondo termino con un derecho y el punto derecho como punto de borde estoy en la carrera número 4 el primer punto lo voy a pasar sin tejer a continuación voy a tejer un punto derecho luego me corresponde un derecho con la hebra de al lado aquí quedó perfecto un derecho un derecho uno con la hebra de al lado así un punto derecho un punto derecho con la hebra de al lado así un punto derecho voy a hacer el punto derecho toma metiéndome por debajo de la hebra de al lado así un derecho un derecho un derecho último punto por la hebra de al lado se acabaron se acabaron se acabaron los diseños se me acabó todo el trabajo y un punto derecho terminamos de tejer esta hermosura ustedes deben continuar tejiendo las cuatro líneas carreras o hileras de las cuales consta la puntada no se les olvide que siempre son múltiplos de dos y a eso le deben agregar el primero y el último que son nuestros puntos de borde se me olvidó contarles que la puntada sale gruesa acolchada esponjosa hombre o para mujer suscríbanse no se les olvide activar la campanita que está en la parte de abajo de los vídeos igualmente en la parte de abajo del vídeo donde está la caja de información les dejo los datos de la lana y de las agujas que yo utilizo durante mis clases y con todas las prendas que yo tejo nos vemos próximamente